Gracias por ver el video. El tema que Tagore escribió en Buenos Aires, que comentaba alguien hoy por la tarde, lo hizo en honor, y dicen que casi enamorado, de una argentina, escritora, Victoria Ocampo. Así que, tal vez, mire cómo será la historia, que nuestra vinculación comenzó de la mejor manera, como una historia de amor. Realmente creo que no puede haber mejor augurio que haber llegado aquí en mi primera visita oficial a Asia, a la hermosa República de la India, en el 60 aniversario de nuestras relaciones. Pero quiero decirle, además, que cuando Argentina decidió comenzar sus relaciones con este bellísimo país, dirigía los destinos de la República Argentina, un hombre muy importante en la historia de mi país. El fundador del partido, del movimiento político, en el cual milito desde muy joven, y por el cual también conocí al anterior presidente, a mi marido, así que ya ve, también la política, y una historia de amor. Creo sinceramente que estamos ante una oportunidad histórica sin precedentes, señora Presidenta. Hemos experimentado, en estos últimos 15 años, que es el tiempo que media entre la visita del último presidente argentino que visitó la República de la India y esta visita, tal vez los cambios más importantes que han sucedido durante las últimas décadas, a una velocidad sorprendente y con resultados que décadas atrás ninguno de los que estamos aquí sentados imaginaríamos. Naciones como las nuestras, en vías de desarrollo, hoy convertidas en protagonistas en un nuevo escenario mundial. Resultado de la globalización y también de las equivocaciones en que esa globalización fue conducida por un pequeño grupo de países los que normalmente se han considerado no solamente más desarrollados económicamente, sino que también siempre han intentado un ejercicio de subordinaje intelectual, de subordinaje intelectual, en cuanto a que las categorías de pensamiento y las ideas políticas y las teorías económicas y políticas siempre provenían de ellos y nunca podían provenir precisamente de nuestros países. Y aquí estamos, la República de la India y la República Argentina, países emergentes que han podido afrontar la crisis con un modelo diferente al que nos proponían desde los grandes centros internacionales. Pero sin negar la importancia de la globalización y la interdependencia que hoy existe en el mundo, hemos sido capaces de desarrollar un modelo propio, vinculándonos al mundo desde nuestra propia identidad y desde nuestros propios intereses. y el resultado nos indica que no nos hemos equivocado. Estábamos en el camino cierto, en el camino correcto. Por eso creo que la complementariedad de nuestras economías, la comunión de nuestras más íntimas convicciones en cuanto a la necesidad de vivir en democracia, con vigencia y respeto por los derechos humanos, en la necesidad de un multilateralismo diferente y militante, en donde todos los países seamos exactamente iguales, en el seno de nuevos organismos reformulados de acuerdo a los tiempos que corren y la condena global al terrorismo global y la adopción de políticas e instrumentos que nos permitan combatir eficazmente este verdadero flagelo en el cual nosotros también hemos tenido experiencias terribles. Dos atentados en 1992 y 1994 también planificados desde afuera. Por eso nuestra condena al terrorismo global civilizaciones de la comunidad activaríamos eso las variables ... ...